Si armas el cubo de Rubik o estás comenzando, sabes lo importante que es aprender casos, algoritmos. Puedes memorizar todos los casos que quieras, pero si los haces mal, lento, de manera ineficiente, bueno, posiblemente te estás perdiendo de tu máximo potencial a la hora de resolver el cubo. Por eso en este video te traigo 10 casos, 10 algoritmos que estás haciendo mal. Y te diré la mejor forma de hacerlos. Quédate hasta el final porque créeme, hay un caso que lo cambia todo. Si crees que falta algún caso en este video, coméntalo y lo pondré en la parte 2. Comencemos. Empezamos con uno de los casos más clásicos de todos, el Sledgehammer. Este caso se ve de esta manera y lo que resuelve exactamente es este par. Este caso pasa de estar aquí a estar aquí en esta parte, en estas dos capas. También se puede usar para resolver una sola esquina y como te digo, se puede usar para varias situaciones. Y he visto a mucha gente hacerlo de esta manera, con el pulgar derecho para el último movimiento, pero la forma correcta, la forma más rápida, sería así. Créanme que en muchas situaciones el hecho de hacerlo simple y sencillamente con este movimiento diferente lo cambia todo y te puede ahorrar un poco de tiempo. Es importante decir que obviamente si tienes un cubo que aún no es demasiado rápido, que tal vez es un poco duro, puedes mientras hacerlo con el pulgar, pero yo te recomiendo mucho sí pasarte con el tiempo a un cubo más rápido, a un cubo más fluido, porque eso muchas veces hace la diferencia. Sledgehammer, muy recomendado. El siguiente caso es un clásico también y tarde o temprano es un caso que usas al resolver el cubo. Y hablo de este caso. La forma más común de resolverlo es así. Y por eso tiene el nombre que tiene. Si tú ya sabías este caso, posiblemente la forma en que lo haces es como te acabo de mostrar, que por cierto, si no saben qué significan estas letras, es la notación, significan los movimientos de cada cara. Tengo un video donde es muy sencillo aprender esto y lo dejo en la descripción. Aprender la notación no es 100% necesario, pero a la larga te puede ayudar a aprender más rápido cada caso. Como les decía, posiblemente si tú ya haces este caso de esta manera, no es que sea una manera realmente incorrecta, una mala manera, de hecho es excelente, pero hay otra manera que te puede ahorrar un poco de tiempo y es la siguiente. Primero haces este giro y después haces esto. La notación es exactamente igual como se dieron cuenta, pero en la primera forma lo empezamos aquí y empezamos con este movimiento. Y en la segunda forma lo empezamos acá y en vez de pasar de esto a esto, lo hacemos desde aquí, con la posición normal con la que tomamos el cubo. Aquí están viendo un ejemplo de cómo se ven ambas maneras y como les digo, ambas son excelentes y te recomiendo aprenderte ambas, pero te recomiendo saber cuándo usar cada una. Todo depende de cómo está tu mano derecha. Si por ejemplo estás a punto de acabar un par y tu mano queda de esta manera, desde aquí haz la forma 1, la primera forma, pero si estás tomando el cubo de esta manera, con la mano derecha justo así, pues hazlo de la segunda manera. No tienes que hacer esto, regarrar el cubo, simplemente desde aquí haces la segunda manera. Ese pequeño regarre, ese pequeño cambio de mano cambia muchas cosas, así que todo depende de cómo te toque. Si estás así, haz la segunda manera, si estás así, haz la primera manera. Siguiente caso, el famosísimo ZUN. Este caso se ve exactamente de esta manera y aquí algo importante es que si estás comenzando a armar el cubo, este caso tal vez no se te hace muy familiar, pero si ya estás entrando al siguiente paso, al siguiente nivel, sabrás que uno de los métodos más conocidos y utilizados es CFOP. CFOP, CFOB o también conocido como Friedrich, consiste en hacer la cruz, luego las primeras dos capas, el F2L, luego la parte de arriba que se llama OLL y consiste en hacer la cara entera, sin importar cómo esté en los lados, aunque esté revuelto, y por último el PLL, que es con un solo caso, resolver el resto. Pues este caso de todo CFOP es el primero que yo te recomiendo aprender por mucho, y se ubica justamente por esta figura, una cruz con una esquina aquí y estas esquinas apuntando hacia el frente, hacia la derecha y hacia atrás. Hay muchas formas de resolver este caso, pero una forma que no deberías hacer es esta. Como te das cuenta, tiene capa izquierda, capa arriba, capa derecha, como que son varios movimientos a la vez y un poco incómodos. Es un poco innecesario en mi opinión y lo mejor es esto. Si quieres todavía ir más allá, si quieres todavía hacerlo más rápido, hazlo con esa misma anotación, pero de esta manera. Un poco más rápido, se ve así, y en un cubo todavía más rápido, se ve así. Aunque para los que usan principiante, si me lo preguntan, ese caso también se puede aplicar, aunque en otra situación. Aunque no te toque exactamente la figura del zoom, esa misma anotación, la que están viendo en este momento, se puede aplicar en el paso de método principiante cuando ubicas una arista en su lugar y tienes que poner las demás en su lugar, y también se aplica el mismo caso, y ahí está. Pero aún así, yo te recomiendo ya pasarte a método avanzado, método CFOP. Este es un caso 100% necesario, infalible y muy recomendado. Siguiente, otro caso de CFOP y que como te digo, si tú metes seguir mejorando tus tiempos, tarde o temprano, aprender este caso es necesario. Este caso se ve así y se llama J porque mueve estas dos aristas a este lugar y estas dos a este lugar. Y si lo ves bien, parece una J. He visto muchas formas en que este caso se hace, pero la manera que debes evitar a toda costa, es esto. Muchas capas, muchos movimientos, muy incómodo, mejor simplemente haz esto. Y si quieres ir todavía más allá, haz esa anotación, pero de esta manera. El F' con el índice izquierdo, y créeme, eso te ahorra un poco de tiempo, y es mucho, mucho más fluido. Como he dicho antes, si tienes un cubo muy duro, claro, está bien hacer el F' con el pulgar, como lo hice al inicio, pero cuando ya tengas un cubo más rápido, 100%, haz el F' con este dedo, porque créeme, conviene mucho. Siguiente caso, también un caso de CFOP de PLL, la última parte de este método, y se ve de esta manera. Posiblemente a la gran mayoría ya se le hace conocido, y en algún momento usas el método que uses, posiblemente te ha tocado algo así. Se ven todas las esquinas resueltas, y simplemente tres aristas por moverse. Esta hacia acá, esta hacia acá, y esta hacia acá. Como en un triángulo, de esta manera. Y he visto a mucha gente hacerlo de distintas formas, la gran mayoría de formas son muy buenas, pero hay algunas maneras de resolver este caso que simplemente hoy en día no son muy recomendables, en mi opinión, ya no son tan óptimas, ya hay casos mucho más rápidos. La primera es esta, con capas de en medio. Y la otra manera que debes evitar a toda costa, por favor, y no bromeo, esto es en serio, es esta manera. ¿Qué es esto? Esta manera se popularizó hace algunos años, por lo elegante y aparentemente eficiente, pero créanme, en dos o tres años que lleva este caso siendo conocido, nunca, absolutamente nunca he visto a alguien que en una resolución con cronómetro, en un torneo, le salga bien este caso sin atorarse, sin tener bloqueos. Una cosa es estar en casa, practicar sin presión es únicamente el caso, y otra cosa es practicar resolver todo el cubo, practicar con cronómetro, o estar en torneo, y que te toque el caso de repente, pues créeme, es muy común que haya bloqueos. En mi opinión, las dos maneras más óptimas son las siguientes, en este ángulo se hace el caso, y esta es la primera manera. Si quieres hacerlo todavía mucho más rápido, hazlo así, rápido se vería así. Y la otra forma que recomiendo es esta. Hazla de esa manera, porque de manera rápida se ve así. Excelente caso, muy recomendado. El siguiente caso es el opuesto completamente a la anterior, la otra U. Este caso se ve de esta manera, también una barra resuelta, y las aristas van de aquí para acá, para acá, en sentido opuesto al caso anterior. Al igual que en el caso anterior, no recomiendo tampoco en este caso, hacer capas de en medio. Y esto es porque las capas de en medio pueden ser buena idea, pero ya hay casos más cómodos, más óptimos, más rápidos, y de hecho la mejor forma de hacer este caso, aunque parezca un poco extraña, es esta. Este caso es tan eficiente que varios de los mejores speedcubers del mundo ya lo usan. Lo voy a hacer un poco más rápido, es así, empiezas de esta manera. Aquí es el R3. Aquí puedes empujar un poco con tu dedo índice. U' y aquí el último U, yo recomiendo hacerlo así, y R2'. Así que, gran caso. El siguiente caso es un caso de PLL que en esta ocasión se ve de esta manera y mueve exactamente estas dos esquinas, estas dos, y estas dos aristas, esta y esta. Y si lo lo hice es fluida, no es mala opción realmente, de hecho es muy buena, pero podemos todavía sacarle mejor provecho que en vez de dejarle casi todo a la mano derecha, como se dan cuenta, se puede aprovechar al máximo usando ambas manos. Si no notas la diferencia, aquí puedes ver ambas formas. En la primera forma casi todo es con la mano derecha y usamos mucho el pulgar para la capa frontal, y en la forma más óptima usamos la mano izquierda para aprovechar al máximo cada uno de nuestros dedos. Usamos el índice izquierdo para la capa frontal. Si tu cubo no se mueve muy rápido, está bien hacerlo como la primera forma, pero cuando cambies de cubo, créeme, la segunda forma lo cambia todo. El siguiente es un caso para resolver un par de piezas, precisamente este que estamos viendo aquí. Después de resolver tu cruz, es posible que en algún momento hayas visto este caso, este par de piezas apuntando hacia arriba. Bueno, aquí no necesitas hacer nada realmente raro, ni sacar el par y meterlo de esta manera, tampoco sacar el par, rotar y resolverlo desde aquí, y mucho menos resolver primero la esquina y luego la arista. Eso definitivamente tampoco. Este caso es así de simple, así de sencillo. Y de hecho, si se dan cuenta, hay un sledgehammer en esta parte, que es el caso que vimos al principio. Si quieres hacerlo todavía más rápido, puedes hacerlo así. El F' con la mano izquierda y metes el par. Este caso es buenísimo. Este siguiente caso es interesante y muy, muy fácil de reconocer. Este caso se ve así. Tienes tus dos primeras capas prácticamente resueltas, pero te falta un par. Y en la parte de arriba, todas las demás piezas están bien orientadas. En este caso, todas las amarillas se ven así. Este caso no es extremadamente común, no te sale todo el tiempo, pero sí una que otra vez. Y en mi experiencia puedo decirles que cuando le salga este caso, créanme, van a estar agradecidos con ustedes mismos de haberlo aprendido. Este caso no se hace de esta manera, meter el par y luego hacer cualquier otra cosa, sino que la forma correcta es esta. Y como se dan cuenta, no solo metiste el par, sino que la parte de arriba, este paso entero, se saltó por completo. A esto se le conoce como OLL Skip. Y si quieres hacerlo todavía más rápido, hazlo así. De manera rápida se ve así. Así que la próxima vez que estés resolviendo el cubo y te toque esto, ya sabes cómo hacerlo. Llegamos al último caso y créanme, así como los otros casos, aunque algunos parezcan extraños, vale la pena aprenderlos. Este caso es de OLL del método CFOP y se ve exactamente de esta manera. Es esta figura, pero a los lados esta lista apunta hacia acá, esta esquina hacia acá, esta lista hacia acá y esta esquina hacia acá. Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es esta. Este caso, sinceramente, en su momento fue bueno, pero hoy en día es un poco obsoleto. La mejor forma de hacerlo es así. Sí, hay una capa S que es precisamente esta, pero créanme, una vez dominando este caso, es perfecto. Y no lo digo yo. Vean en mi amigo Timon cómo también usa este caso y no solo él, sino los mejores del mundo. Aunque sí, siendo 100% honesto, en un cubo más rápido sale mucho mejor. Si usas un cubo rápido, es mucho más sencillo. Y créanme, vale mucho la pena. Esos son 10 casos que estabas haciendo mal, pero ya no más. También iba a poner el caso novia, pero como yo tampoco sé resolverlo, pues permanecerá como un misterio o para un video que suba dentro de 10-15 años. Quiero agradecerle a Ulanzi por patrocinar este video. Ulanzi no solamente me ha enviado gran parte de mi equipo de iluminación, de cámaras, que uso para el canal, sino que así como ustedes con este video han subido de nivel, ellos también han ido un nivel más arriba y me han enviado su más reciente joya, el Ulanzi Dock D200H, el cual combina todo lo que necesitas en un solo accesorio. Simplemente lo conectas a tu computadora y con 14 botones distintos puedes hacer prácticamente todo. Desde algo tan sencillo pero a la vez elegante como tener un reloj a la vista, hasta abrir tus videojuegos favoritos, streamear, abrir aplicaciones y páginas que quieras y por supuesto, abrir tu timer y tu canal favorito de Speedcubing. Todo con simplemente presionar un botón. De hecho, es lo que yo hago cada que voy a practicar. En la descripción dejo el enlace para que veas esta joya. Muchas gracias por ver y recuerden, sigan cubiando.